Hola, soy Bambi y soy el protector de la banda Gruta en el concurso Camino Abbey Rock 2016. Gruta es un grupo muy original que tanto al jurado como a mí tuvieron la capacidad de sorprendernos en la semifinal. En los encuentros que tuve con ellos en el estudio y en la sala de ensayo, descubrí que tienen un universo muy propio, muy característico y con un montón de ideas para mostrar. Yo creo que deberían ganar el concurso para aportarle un poco de frescura a nuestro rock. Te invito a participar y que nos acompañes en la final del concurso. El martes 1 de noviembre a las 19 en la trastienda Samsung va a haber un concierto de los tres finalistas del concurso Camino Abbey Rock 2016 y un cierre alucinante con Stanza y su banda. Así que no te la podés perder. Chau.